Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos. Y bueno, el empezar a impulsar a empresas a crear, a hacer productos a otras empresas más grandes que genere el negocio, es algo importantísimo, ¿no? No, y no es nada fácil si no tienes un buen aliado, ¿no? Así es, hay que tener una buena incubadora. Y para hablar un poco sobre este tema y sobre el décimo aniversario de una de ellas, tenemos a Juan Carlos Molina, quien es el director general de GC1 en México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Zac. Gracias, Aramis, por la invitación. Estamos muy contentos porque, bien lo dices, estamos en nuestro décimo aniversario de Fábrica de Negocio. Es la incubadora de Latinoamérica más importante, donde tenemos la oportunidad de darle a las pymes el acercamiento con las grandes cadenas. ¿En qué tipo de empresas, para empezar, qué tipo de empresas son las que están incubando? Porque, pues, incubadoras de negocio hay muchas, hay de startups, hay de todo tipo, pero ustedes son específicos. Platicanos cuáles. Mira, nosotros en GC1 tenemos al día de hoy más de 30 mil, 30 mil 503 asociados, para ser exactos, de los cuales el 95, 97% de ellos son pymes, mi pymes y pymes. Y entonces, básicamente, lo que buscamos es que a ellos les hace acercarles a los retails. Y entonces, hacemos un evento que se llama Fábrica de Negocio, donde lo que buscamos es acercarle a ellos, al comerciante de un lado y ellos del otro. Y cuando ves las caras y ves las formas como te llegan a decir, es que siempre he estado buscando la cita con este señor y está aquí y lo voy a tener para presentarle mis productos. Entonces, la verdad es que es muy emocionante y está enfocado a fabricantes de productos de consumo. Juan Carlos, cuéntanos un caso de éxito del cual tú te sientes orgulloso a lo largo de estos 10 años. Y cuéntanos cómo creció este emprendedor e incluso si tienes números de cómo logró este éxito. Mira, todos los años buscamos dentro del evento, en los últimos cuatro años sobre todo, hemos estado buscando mucho a estas grandes historias de éxito. Y entonces, el año pasado de repente estoy platicando con una señora y me dice, yo fui, yo soy inmensamente feliz porque vine a la primera fábrica de negocio en 2005, 2015, perdón. Y me dice, yo vine a esa fábrica de negocio y saqué una cita con un retail y hoy mi producto ya está en ese retail y ya está en este otro y ya está en este otro. Pero estoy muy agradecida con GC1 porque fue el primer negocio que cerró fábrica de negocio entre un pyme y un retail. Esta empresa vende cremas, sobre todo para mujer, para las clásicas cremas que todas ustedes usan y están muy felices, muy contentos. No tengo números de ellos, pero así como ellos, tenemos a un emprendedor que vende miel, Mexican Honey se llama su negocio y también creció con nosotros. Tenemos diferentes empresas, tenemos una de mascotas que hace fosas sépticas para mascotas y así. Y oye las historias, de verdad son maravillosas. Por ahí luego les voy a mandar las ligas de las entrevistas que tenemos. De verdad son maravillosas todas estas. Oye, ¿cómo funciona? Porque al final suena como los vas reuniendo, pero ¿cómo los reúnes? ¿Cuál es el approach? ¿Cómo se tienen que integrar estos? Porque al final de cuentas yo puedo ser una pyme que tiene un producto que le puede interesar a un retail, pero ¿cómo hacen ese acercamiento? ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde es la feria? ¿Dónde es? Muy bien. Déjame decirte primero, antes de decirte dónde es, el proceso que seguimos para esa integración. Cuando hicimos la primera fábrica de negocio, nos dimos cuenta que llegaban los fabricantes con su producto. Imagínate que llegaran con esta taza así y le decían, oye, pues te vendo esta taza. Y la veían y decían, sí, está padrísima, pero necesito como que me la pongas en un empaque, que le pongas tu marca, que le pongas algunas cosas. Y cuando tengas eso, regresas conmigo. Entonces, lo que hicimos nosotros, entendimos que esa era una necesidad real. Y lo que ahora hacemos antes de darle la oportunidad a los pymes de ponerse enfrente de un retail, es los profesionalizamos. Les decimos, cuida tu marca, el empaque, el código de barras, los nutrimentales, las indicaciones. Les ayudamos un poco con nuestros aliados estratégicos a que su producto sea presentable. Tenemos al INPI, por ejemplo, para que no tengan problemas con su marca. Tenemos a empresas que hacen etiquetas por el tema del código de barras o ahora el nuevo código 2D. Y entonces, una serie de cosas, pero los invitamos primero a profesionalizarse. Una vez que se profesionalizan, entonces ahora sí podemos invitarlos a que se inscriban a fábrica de negocio. Y entonces, tienen que ser asociados de GC1 para tener acceso a las citas. Sin embargo, cualquier ciudadano puede ir a fábrica de negocio a oír las conferencias y todo esto. Pero para tener citas de negocio, necesitas ser asociado a GC1. ¿Por qué? Porque los retails utilizan el código de barras como una referencia del producto. Y el código de barras lo damos nosotros. Entonces, por eso es importante que sean asociados de GC1. Una vez que ya hacen su cita, se inscriben, entonces ahora les decimos, ¿a quién quieres ver? Entonces, pues hay cadenas que sabemos perfectamente que es el sueño de todos los fabricantes estar ahí. Pero tenemos cadenas y tenemos marketplaces. O sea, les abrimos ya hoy en día a la PyME un anaquel de oportunidades. Así que para que elijan, ¿no? Para que elijan y digan, ah, mira, yo quiero estar en este marketplace, pero también quiero estar en este gran retail. Y también quiero estar con este mayorista o quiero estar con esta pequeña tienda de conveniencia especializada, etc. Entonces, les abrimos hoy en día a la anaquel y ellos escogen, ah, pues esto, esto. Y lo único que les pedimos es, cumple tu cita, trae tu producto. Y sobre todo, lo más bonito de todo, como les digo siempre a las PyMEs, es vendan con orgullo, siéntanse orgullosos de lo que le van a presentar al retail. Porque el orgullo y la forma como quieres tú tu producto es la mejor manera de demostrarle al retail, al que tienes enfrente al comprador, que tu producto es un orgullo para todos. Y entonces, si llegan con eso, estoy convencido de que no hay manera de que no lo vendan. Bueno, entonces, es parte de lo que hemos venido haciendo en estos 10 años de fábrica de negocio. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, además de los 30 mil asociados, ¿qué es lo que viene para fábrica de negocio? Mira, fábrica de negocio este año, que cumple 10 años, tenemos un evento muy completo. Es la primera vez, el evento número uno tenía ocho retails. Hoy, en la mesa de negociación, estamos poniéndoles 36 diferentes oportunidades de negocio a nuestros PyMEs. Tenemos más de 27 conferencias, conferencias maravillosas. Traemos a personajes para que hablen de inteligencia artificial, para que hablen de cómo desarrollar el retail, de cómo apasionarse con su producto, de qué es lo que va a ser, tendencias que va a haber en el mercado y en la economía en los próximos años. Tenemos 27 conferencias que están puestas para que todos ellos puedan ir a oírlas y a prepararse. Tenemos también aliados estratégicos, se los acercamos para que les ayuden a poner sus productos en orden. Todo, del 24 al 27 de septiembre, en el foro GC1, que está en Naucalpan, en el Estado de México. Y para inscribirse, finalmente, ¿dónde se puede inscribir? Mira, hay una página de internet que es www.fabricadenegociotodojunto.com. Te metes a esa liga y ahí trae toda la información, trae todas las conferencias, trae todo y es muy fácil. Gracias, Juan Carlos. Este fue Juan Carlos Molina, quien es el director general de GC1. Y bueno, también para hablar un poco de fábrica de negocios. ¿En todos nos pueden encontrar, Zach? En todas las redes sociales, como Global IT Media. A la cambio.